Está en plena circulación virtual el número 3 de la Revista Andina, la iniciativa del Rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. La Revista Andina se mantiene fiel a los propósitos universitarios, entre ellos, contribuir a la sociedad, principio y fin de la misión orientadora que abrazamos sin evasión, dice el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, al abrir la publicación. La edición número 3 de la Revista Andina la puede leer, disfrutar y descargar sin costo en la sección Publicaciones del Portal Universitario. La revista, hecha con pasión por la vida, trabajo y libertad de pensamiento, contiene ensayos de Rodrigo Fierro Benítez, con Los Enemigos Invisibles, Cristian León Mantilla, con Los Desafíos de la Mirada, la función de la crítica en la era del cine, Alex Schlenker, con Vacío y Materia de las obras inconclusas y El Factor T, María Fernanda Solís Torres, con Neohigienismo o Barbarie, el Complejo Biomédico, Policial, Militar y el COVID-19, María Soledad Menandrade, con Lengua Escrita e Inteligencia. Y desde el Rectorado, Oferta Ecuador, esfuerzo y aporte de nuestra universidad en época de pandemia. Además, incluye un cuento inédito de Magella Baduin, titulado Solo vuelo en tu caída. Hay también dos entrevistas, una realizada por Juan Carlos Calderón a Enrique Ayala Mora y otra a cargo por Miguel Molina Díaz a Gabriel Alemán. La Revista Andina número 3 refleja el propósito de la Universidad Andina, de ser un proyecto en sí mismo, complejo e inacabado por definición, abierto al pensamiento libre que bulle en aquellos espacios de difusión creadora de conocimiento crítico. Lee, deleítate y comparte la Revista Andina, una publicación para el intelecto. Lee, deleítate y comparte la Revista Andina número 3 germántico de los Gracias.